¡Hey! Dígame, dígame este... ¡Déjame este Pacho! ¡Hey! ¡No, no, no, no! ¿Esto va a sobrevivir? ¿Y cuántos hay ahí? Hay mas, quedan mas Cuatro ahí ¿Qué está sacando? Yo estoy aifeando y yo lo aficando ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos allá! ¡Derecho al centro hospitalario! ¡Hospital! ¡Derecho! ¡Hospital! ¡Suscríbete! 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 Podemos ver los ascatistas ¡Vamos! ¡Suscríbete!